Ay, perdóname las pintas, pequeñas y pequeñas, pero acabo de llegar de clase y estoy... Uff, hecha un asco. Siento muchísimo si ha habido alguna semana en la que no he podido subir vídeo por el tema de que estoy yendo a clase porque estoy haciendo un curso de dos mesesitos, de nada. También me sigo preparando las oposiciones, por eso les digo que tengo que estudiar un montón porque aparte de hacer un curso, estoy también preparándome las oposiciones. Pero nada, que me faltan ya creo que dos semanitas y poco para terminar la parte teórica del curso y ya luego vienen las prácticas y ya tendré más tiempo porque una semana larga de mañana, otra de tarde, otra de mañana y otra de tarde y durará solo un mes y ya pues seguirá el ritmo normal del canal. Pero de verdad, siento muchísimo si alguna semana no he podido subir vídeo, de verdad. Yo soy la primera que me siento súper mal cuando no subo vídeo, pero que es por eso, básicamente. ¡Hola pequeñas y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul básicamente de ropa de tiendas de segunda mano. Y la verdad es que es un haul en cuanto a ropa bastante colorido. Muy raro en mí y muy fuera de lo común, pero no me di cuenta hasta que lo puse todo aquí, la verdad. Y al igual que es como voy vestida hoy, en plan multicolor. Por cierto, si les interesa saber dónde es esta camiseta que es maravillosa, se las enseñaré en el próximo vídeo de colaboraciones. Pero si no pueden aguantar el saber de dónde es porque la verdad es que es maravillosa. Les dejé el link de mi 21 vato. No me voy a enrollar y vamos con el vídeo. De maquillaje no lo tengo aquí porque me lo va a traer correo esta tarde. Pero me compré la Zodiac de VH Cosmetics. Yo me la compré en la página de Alemania para evitar aduana desde Estados Unidos. Y bueno, ya saben que el tema Estados Unidos y temas aduanas, sobre todo aquí en Canarias, es muy complicado. Y me la va a traer esta tarde el cartero, así que les pondré un clic. Pero decirles que es fatal, de verdad. No por parte de VH Cosmetics, porque se ha portado súper bien, sino del servicio que tienen de entregas, que es FedEx. Y FedEx no reparte en las Islas Canarias. Entonces lo que ha hecho FedEx es enviarlo a Correos Express para que lo reparta en las Islas Canarias. ¿Qué pasa? Que Correos Express te cobra 7,33 euros de gastos de gestión y transporte. 7 euros que no tienes que pagar porque tú has pagado los gastos de envío. Y tú eso no lo tienes que pagar porque eso es culpa de FedEx, que como no reparta aquí, pues ellos mismos han contratado a una empresa para que lo reparta. Y encima te cobran 7,33 euros de gastos de gestión y de transporte. Entonces estuve hablando con FedEx, con Correos Express, les envié un correo a la página de VH Cosmetics Alemania, les expliqué lo que había pasado con el recibo de que tenía que pagar 7 euros porque a mí me lo trajo el cartero y me dijo 7 euros y le dije no, dame el aviso y yo ya pues envío correo y voy a lo de las aduanas porque yo pensé que me lo había parado aduanas pero no, no es aduana. Así que nada, eso, hablé con VH Cosmetics Alemania y me reembolsaron los 7 euros así que genial. De verdad, pero vamos, creo que FedEx lo ha hecho súper mal. Y es que no es culpa de VH Cosmetics porque es que yo creo que VH Cosmetics Alemania no tiene ni idea de lo que está haciendo FedEx y no sé, pero vamos, que es un poco putada. Así que yo lo que les recomiendo es que si eres de las Islas Canarias y vas a comprar por cualquier página online y te sale la opción de FedEx, es que no compres a través de ellos porque te van a cobrar 7 euros 33 de gastos de gestión y transporte. Dicho esto, como les digo, no lo tengo aquí porque me lo trae el cartero esta tarde, pero les pondré un clip que estoy súper emocionada. Hicimos un pedido Virginia y yo, ella también se cogió la Zodiac y pagamos los gastos de envío entre las dos y creo que en total fueron unos 40 euros aproximadamente, así que está súper bien porque traen un montón de sombras y yo desde que le vi el vídeo a Ratulina me enamoré perdidamente de esa paleta y la tenía entre ceja y ceja desde hace un montón de tiempo. Y en Primark me compré estos pantalones cortos de tiro alto que son gris-negro, un gris muy oscuro, un negro muy claro. No sé, más o menos ustedes ahí ven el color. Y nada, son unos pantalones de tiro alto, muy muy alto y son tipo mom jean, pero en pantalón corto. Yo me tuve que coger una talla más pequeña porque al ser pantalón mom jean el tallaje es mucho más ancho que unos pantalones normales. Están muy chulos, quedan súper bien, creo recordar que costaban 11 euros y aún así me quedan un poco grandes. Así que me va a tocar estrecharlos un poco que tengo un vídeo en el canal de cómo estrechar tus pantalones, tanto cortos, largos, la pierna, la cintura, así que se los voy a dejar en la cajita de información por si les interesa. Es súper fácil, yo lo hago a mano sin máquina de coser y ya les digo que es súper súper fácil y puedes aprovechar pantalones que se te han estirado o que te quedan grandes de una forma muy fácil. Y decirles que no se ve el culo con estos pantalones, ni se te sube ni nada, porque hay pantalones en Primark que yo por lo menos me tengo que coger una talla más porque si cojo mi talla se me ve el culo. Y a mí no me gusta ir enseñando el culo por la vida, así que estos son perfectos porque te quedan debajo de la nalga y quedan súper súper bien. La calidad del vaquero me sorprendió porque normalmente los pantalones de Primark no es que sean la mejor calidad del mundo pero este vaquero es vaquero duro, ¿sabes? No sé, me parece que tienen una calidad súper súper buena. Pasando a las tiendas de segunda mano me compré este cinturón que es negro de cuero y tiene como esos avalorios redondos plateados por todo el cinturón y luego la hebilla es súper grande que a mí es una cosa que me encanta que tengan los cinturones, que la hebilla sea grande. Es súper pequeño como pueden ver ahí porque es el típico cinturón de cinturas pero a mí aquí en el último me sirve perfectamente para los pantalones de tiro alto. A mí los cinturones que sean así negros y que tengan un montón de avalorios plateados ya tengo unos cuantos que se los he enseñado, me gustan un montón porque me parece que le dan un toque ahí guay a los outfits y a lo mejor si vas toda de negro y le pones este detalle como un toquillo ahí que le dé algo resultón al outfit. Me lo he puesto un montón de veces y la verdad es que es chulísimo. De camisetas me volví un poco loca, ¿para qué nos vamos a engañar? Les voy a enseñar esta en primer lugar que no es una camiseta en sí, sino es un polo pero la tela es de camiseta fina y es un polo que el estampado que tiene es de rayas así súper finas, negras y blancas. Tiene aquí un bolsillito y el típico cuello de los polos y me gustó muchísimo, era de la parte de hombre, la talla L así que me queda un poquito oversized y a mí este tipo de prendas tanto para pantalones negros, vaqueros negros vaqueros azules metidos por dentro, un cinturón de este estilo me parece que queda súper súper bien y pues me lo cogí pues para eso, también para diario, me gusta mucho este tipo de prendas que son súper cómodas, muy fresquitas y lo vi, lo vi así negro y blanco y dije pues para sacar. Luego me cogí esta camiseta de adidas que aquí tiene una pequeña mancha, no me di cuenta y eso que la lavé cuando me la compré, a ver, le voy a dar otro agüita, a ver si se le quita camiseta adidas, blanca, básica, con el logo y las rayas en el hombro y en la manguita es que a mí este tipo de camisetas me gana muchísimo porque ya les digo que para diario a mí me salvan un montón y también es de la parte de chicos y es la talla, pues no lo sé porque no lo pone y encima es blanca así que no lo puedo ver bien pero vamos que es así también tipo oversize y para diario lo mismo que el polo y todas las camisetas así básicas te salvan de cualquier apuro. Y ya con las dos últimas salí bastante de mi zona de confort, les enseño la más básica que es esta camiseta básica pero en un color lila raro porque no es un lila oscuro, obviamente, ni claro no sé, es un lila intermedio, un lila de los años 80, como le digo yo, un lila de los años 80 y pues eso, una camiseta básica de un color diferente porque también me compré una negra y otra blanca pero esas me las suelo comprar muy a menudo y tampoco tiene mucha chicha enseñarles una camiseta negra y otra blanca porque eso ya se los he enseñado un montón de veces y esta me gusta un montón es que cuando vi el color me pareció un color tan raro, tan ochentero que me moló muchísimo y también es de la zona de hombre y también es una L, como todo lo que me compro, grande y de hombre pero es que es donde hay cosas más chulis, en la sección de hombre, en la sección de mujer no suele haber mucha cosa y ya con la última sí que ya salí en plan de mi zona de confort pero por la puerta grande bueno, ya creo que salí con esta camiseta, ya sí que salí es esta camiseta que es de rayas horizontales, amarillas, verdes, azules, tiene aquí un bolsillito, el cuello en pico y para salir un poco de mi zona de confort, que siempre utilizo camisetas muy básicas vi esta y dije pues mira, para variar un poco, para los días que tenga así, que esté motivada y diga pues no me apetece negro y blanco, utilizo este tipo de camisetas aunque no suele ser muy a menudo porque yo siempre tiro más por el negro y por el blanco que otra cosa pero es que para mí los básicos en el armario tienen que haber un par bastante buenos luego me cogí este kimono, que es en un tejido tipo seda, este Primark pero yo me lo compré en una tienda de segunda mano y es la talla 40 y es largo, largo, larguísimo, es súper bonito tiene detalles como si fueran de... ay, ¿cómo se llamaban las chaquetas estas? ¿Parca? No, me lo dijeron una vez en un vídeo pero no lo recuerdo no sé, las típicas chaquetas estas que son finitas que suelen ser en color beige ay, no me acuerdo tiene detalles como si fuera ese tipo de chaquetas pero en un tejido tipo seda tiene sus bolsillitos que me parece ideal, yo sin los bolsillos no puedo vivir y la manga pues es tipo... no es ni tres cuartos ni manga larga queda aproximadamente por aquí, más o menos y el color que tiene es un color también súper bonito, no sé, es un color especial y para ponértelo cuando vas todo vestida de negro, ponerte esto por encima me parece que tiene que quedar ideal o simplemente te pones esto así cruzado y le pones un cinturón con unos pantalones negros y un sujetador así bonito, un bralete y tal me parece que puede quedar súper súper chulo y nada, pues esta es otra prenda que se vino para casa en la zona de hombre, para no variar me cogí estos pantalones muy básicos y me los cogí esto normalmente yo lo estrecharía para que me quedaran más ajustados a la pierna pero mi idea desde un primer momento no fue estrecharlos sino ponérmelo y que me quedaran muy oversize les voy a poner una foto por la pantalla que les subí a Instagram me encantó como quedaron quedaron exactamente como yo tenía en mi mente cuando me los compré en la tienda y también les gustó muchísimo yo los tengo como ven remangados y con unas botas como les digo, les voy a poner aquí una foto de cuando me los puse y me encantó, se los enseñé en un directo de Instagram tengo unos pantalones diferentes porque normalmente los pantalones así de hombres, los que no son muy grandes los suelo estrechar para que me queden más ajustaditos y ya por último de las zonas de mujer me cogí también unos pantalones esta vez ha sido en plan pantalones y camisetas me ha dado por ahí últimamente y me cogí estos pantalones de Pepe Jeans que son cuadrados como mostaza, verde, naranja y un poco de azul y es que los vi y dije, me encantan me encantan muchísimo me parecen súper vintage, súper retro y tenía muchísimas ganas justamente de unos así que los había mirado por Pinterest y tal y me molaban un montón desde hace tiempo los probé allí, me quedan un poco grandes estilo mom jeans sueltitos pero a mí eso, me encanta que queden así y es que son súper chulos son los únicos pantalones que tengo que no son color azul vaquero ni negro sino que son estampados y me mola un montón y vi otros así también de florecitas y también eran súper chulos me arrepiento un montón de no haberme pillado tan bien los otros aunque creo que los otros eran una talla más grande si no recuerdo mal sí, tendría que estrecharlos y tal pero bueno, que yo con estos estoy súper contenta porque me parecen súper originales y me flipa, buah, muchísimo ya está aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado tanto por la pantalla como en la cajita de información tienen mis redes sociales para que me sigan y nada, que yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Adiós!